Ahora nosotros vamos a establecer un contacto porque inicia el plan de salutación de fin de año liderada por el jefe de estado venezolano. Veamos. Hace acto de presencia en el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el ciano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana. Desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, ubicado en Fuerte Tiuna, este 28 de diciembre de 2020, al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le dan el recibimiento en el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Lo acompañan integrantes del Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, alto mando militar e integrantes del gabinete ejecutivo. El comandante en jefe estará liderando el acto de salutación presidencial a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Le reciben, le dan la bienvenida a más de 500 efectivos militares integrantes de los distintos componentes de la institución militar, quienes le reconocen como autoridad legítima de la República Bolivariana de Venezuela. Este 2020, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha jugado un rol fundamental en garantizar la protección de la República contra cualquier acto de injerencia que ha pretendido desestabilizar la Nación, el fortalecimiento y defensa de los poderes públicos del Estado, el fortalecimiento de la conciencia y la organización del pueblo venezolano en su dimensión sectorial como territorial, garantizando la defensa integral de la República. La FAN es Venezuela, independencia o nada, leales siempre, traidores nunca. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano general en jefe, Vladimir Pandiro López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional, les expresan las más cordiales palabras de bienvenida a este acto con motivo de la salutación presidencial de fin de año 2020 a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo de Venezuela. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Hino Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Letra de Vicente Salia, música de Juan José Landaeta. En la voz de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Agrupación, atención! ¡PIR! Bolivar. Padre Bolivar. Nosotros hemos visto, Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. A quien le ha preguntado Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión, por su derecho a recibir información veraz. Desgraciocando Neruda Zeluda, todas las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Arriba! 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 Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Arriba! 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 ¡Al hombro! ¡Ur! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el ciudadano general de brigada Romer Enrique Romero Domínguez, director de la Academia Técnica del Ejército Bolivariano y comandante de la agrupación de parada. ¡Vista a raíz! ¡Kir! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Independencia o nada! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Siempre nacerán en el Esequibo! ¡Buenas tardes, mi comandante en jefe! ¡Permiso para darle parte de la agrupación de parada! ¡Muy bien, adelante! ¡550 combatientes presentes, bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y hoy más que nunca profundamente chavistas! ¡Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo a la salutación presidencial que marca el cierre del año 2020! ¡Un año en el cual, gracias a su acertada conducción, nos permitió consolidar la paz, la libertad y la soberanía nacional! ¡Tal y como lo hicieron nuestros libertadores hace más de 200 años, quienes bajo las órdenes del padre de la patria, Simón Bolívar, se plantaron frente a España y conquistaron para nosotros el bien más sagrado que tiene la patria, su independencia! ¡Asimismo, mi comandante en jefe, escucharemos atentamente sus orientaciones para el año 2021! ¡Año en el cual, celebraremos por todo lo alto, el Bicentenario de la Batalla de Carabobo! ¡Donde vencimos y seguiremos venciendo! ¡Atención! ¡Autorizado, general! ¡Muy bien! ¡Pistal! ¡Frin! ¡Descansen! ¡Per! Presentes más de 550 combatientes en el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa ...audiopisual institucional La fortaleza más grande que tienen los militares venezolanos, que es su conciencia de acero, su moral indestructible ...que llevó a pulverizar todas las formas de guerra psicológica, todas las formas de agresión, todas las conjuras, todos los complotos ...de intentos de división y de debilitamiento de la estructura orgánica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...hemos ganado varias batallas, pero aún el combate continúa ...que si no fuera por lo grave de las circunstancias históricas, podríamos decir que ha sido trágico, cómico ...ha sido una gran payasada pretender decir que una persona ha salido de la nada, es el presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...fue la primera prueba que pretendieron los poderes fácticos del mundo contra Venezuela ...y la Fuerza Armada reaccionó como un todo, con una consigna que se impuso y que la ha asumido la patria entera ...leales siempre, traidores nunca, dijo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unión Cívico-Militar, venceremos ...entrega de presente institucional ...acción Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ...comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...por el primer pendiente Edgar Eduardo Martínez Chirino ...en compañía y una representación de hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...con una consigna que se impuso y que la asumió la patria entera ...leales siempre, traidores nunca, recordemos además que en medio de las agresiones y amenazas externas contra la nación ...el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros ...también autorizó la activación del Plan 76 en todos los estados, municipios y cuadrantes de paz del país ...en perfecta unión cívico-militar-policial para garantizar la paz de la República Bolivariana de Venezuela ...igualmente se instaló un comando de operaciones especiales presidencial para dar respuesta a cualquier intento de agresión ...chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos ...independencia o nada, leales siempre, traidores nunca, mi comandante en jefe, buenas tardes ...buenas tardes, permiso para hablar con usted, adelante ...recibe usted en nombre de los hombres y mujeres que integramos la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...el presente institucional, un cuadro grabado del autor ...en él se observa el monumento al inmortal campo de Carabobo ...donde se firmó la independencia y soberanía de la patria ...este presente institucional representa el más fiel sentimiento de lealtad para con usted ...que con gallardía nos ha dirigido contra las prestaciones de los enemigos imperiales ...mi comandante en jefe, cuente usted con nosotros para seguir haciendo revolución ...y terminar de concretar la patria libre, la patria independiente, la patria soberana ...muy bien, les agradezco a ustedes, juventud militar, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...muchachos y muchachas, que visten ese uniforme, que es el uniforme de los libertadores ...y las libertadoras de Venezuela y de América ...vienen el 2021 y vienen los 200 años de Carabobo ...y ahí está el pensamiento del libertador Simón Bolívar ...y con eso te respondo ...muchachos fuertes de esta patria ...dijo el libertador un día antes de Carabobo ...y ustedes lo han grabado en ese cuadro hermoso que me regalan hoy ...con motivo de la salutación de fin de año ...dijo el libertador ...habéis comprobado vuestro valor en 100 batallas ...habéis triunfado de la miseria y de la muerte ...mañana seréis invictos en Carabobo ...y así fue ...y hoy nos mantenemos invictos en Carabobo por nuestra patria ...muchachos gracias por este regalo que es hermoso ...muchachos gracias ...muchachos mi comandante en jefe ...mensaje del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...la patria sigue ...independencia y patria socialista ...viviremos y venceremos ...independencia o nada, leales siempre ...traidores nunca ...el sol de Venezuela nace en el esequivo ...siempre nacerá en el esequivo ...mi comandante en jefe, permiso para retirarme ...adelante ...alá de... ...le ...presente ...es parte de la entrega y la recepción igualmente del presente institucional ...al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque ...hoy tenemos la patria más viva que nunca ...ardiendo en la llama sagrada, en el fuego sagrado ...seremos invictos en Carabobo ...leales siempre, traidores nunca ...fortalecer el poder defensivo nacional, así como la unión cívico-militar ...para proteger y garantizar la independencia, la soberanía y la paz nacional ...asegurando igualmente la defensa integral de la nación ...forma parte del objetivo 1.7 ...estipulado en el plan de la patria... ...salutación presidencial de fin de año 2020 ...a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...y al pueblo de Venezuela ...por el ciudadano Nicolás Maduro Moros ...presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ...comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡Agrupación, atención! Queridos compañeros y compañeras del Estado Mayor Superior ...de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...general en jefe ...ministro del Poder Popular para la Defensa ...y vicepresidente de Soberanía para el Gobierno ...Vladimir Padrino López ...almirante en jefe ...Reymigio Ceballos y Chazo ...comandante estratégico operacional ...de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...general en jefe Néstor Reverol Torres ...ministro de Energía Eléctrica ...y vicepresidente de Gobierno para los Servicios Públicos ...almirante en jefe ...cara me interesa Meléndez Rivas ...ministra del Poder Popular para la Defensa ...ministra del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz ...general en jefe Gustavo González López ...director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ...general en jefe Pedro Yuliat Lartigues ...segundo comandante del CEO ...y jefe del Estado Mayor Conjunto ...mayor general José Adelino Ornelas Ferreira ...jefe del Estado Mayor de la Comandancia en jefe ...y secretario general del Consejo de Defensa de la Nación ...mayor general Domingo Antonio Hernández Lárez ...comandante general del Ejército Bolivariano de Venezuela ...mayor general, perdón, almirante ...william Miguel Cerantes Pinto ...comandante general de la Armada Bolivariana de Venezuela ...mayor general José Rafael Silva Aponte ...comandante general de la Centenaria Aviación Militar Bolivariana ...mayor general Fabio Enrique Zavar Cepavón ...comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana ...mayor general Manuel Gregorio Bernal Martínez ...comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana ...señores oficiales, señoras oficiales, soldados y soldadas ...jefes de las regiones de defensa integral presentes en este acto ...jefes de las zonas de defensa integral presentes en este acto 28 de diciembre del año 2020 ...venezuela en paz ...venezuela viva, activa ...venezuela de pie ...y tengo que decirlo ...28 de diciembre del año 2020 ...venezuela victoriosa ...venezuela en victoria integral ...de la paz ...de la unión ...de la integridad territorial ...de la soberanía ...de la independencia ...de la resistencia ...cívico-militar ...profunda ... ...no voy a ser extenso en este discurso ...porque ustedes lo saben todo ...saben lo que hemos hecho ...saben lo que hay que hacer ...venezuela ... ...tiene ...gracias a Dios ...gracias al ejemplo inmortal de Bolívar y los libertadores ...y gracias a la tarea fundacional y refundacional de nuestro comandante infinito Hugo Chávez ...venezuela tiene una fuerza armada nacional bolivariana bien plantada ...más fuerte que nunca ...más unida que nunca ...con una sólida doctrina ... bolivariana revolucionaria antioligárquica antiimperialista ... profundamente bolivariana y chavista ...este año apenas empezando ...se dio un paso ...general en jefe ...que fue ...presentar ...y llevar a discusión en la Asamblea Nacional Constituyente ...la ley constitucional ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...así empezó este año ...sorprendente y difícil 2020 ...con la presentación ...la discusión ...y la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente ...de la ley con el mayor rango que jamás haya tenido ...la historia militar ...de Venezuela ...la ley constitucional ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...que queda allí ...para los años y décadas por venir ...allí se estableció muy claramente ...las tareas, las misiones de nuestra Fuerza Armada ...allí se estableció muy claramente ...el concepto estratégico ...y el nuevo modelo de organización revolucionaria ...dialéctica, dinámica ...de las redes ... ...ahí quedó establecido como ley constitucional ...los principios filosóficos ...militares, ideológicos, culturales, éticos y morales ...de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...la ley constitucional ...de nuestra ley constitucional ...que debe ser ...apropiada ... digerida ...y convertida en fuerza de acción ...en fuerza moral ...por todos los soldados ...y por todas las soldadas de la República ...en cada unidad militar ...en cada nave ...en cada cuartel ...en cada espacio ...debe ser estudiada ...por todo el conjunto ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...general en jefe ...almirante en jefe ...con motivo del primer año ...de la ley constitucional ...vamos a desplegar ...una semana ...de estudios ...de conocimiento ...y de apropiación ...de la ley constitucional ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...para perfeccionar ...los sistemas ...de armas ...los sistemas ...operativos ...y los sistemas organizativos ...el próximo mes de enero ...una semana intensa ...supervisada por cada jefe ...liderada por cada jefe ...y por cada jefa ...para conocer a profundidad ...lo que es la ley ...y además ...extensivo ...a la Milicia Nacional Bolivariana ...general Bernal ...todo miliciano ...y toda miliciana ...como componente complementario ...y especial ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...debe estudiar ...conocer ...y apropiarse ...del contenido completo ...de la ley constitucional ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...es una orden ...con creatividad ...con ánimo ...con alegría ...como quien despierta ...a una gran tarea ...conocer ...estudiar ...la ley constitucional ...y todos sus desarrollos ...así empezó el año 2020 ...un año lleno de sorpresa ...la gran sorpresa del año ...y de este tiempo que estamos viviendo ...la llegada ...de ...el virus ...del COVID-19 ...al mundo ...verdaderamente ... ...que ... ...toda la lucha que hemos dado ...por proteger la salud ...y la vida de nuestro pueblo ...hubiera sido ...sencillamente ...imposible de dar ...sin contar ...con el desprendimiento ...el sacrificio ...y el sentido de amor ...a nuestro pueblo ...de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su conjunto ...desde el 16 de marzo ...de este año 2020 ...día en que empezó ...la cuarentena radical ...para ...enfrentar de manera adelantada ...y temprano ...la llegada del coronavirus ...a Venezuela ...desde el 16 de marzo ...a nuestros días ...se han implementado ...miles de operativos ...con la Fuerza Armada Nacional ...bolivariana ...para proteger pueblos ...ciudades ...hospitales ...ambulatorios ...CDI ...para llevar conciencia ...a nuestro pueblo ...así que quiero agradecer ...a ustedes ...oí ...en este mensaje ...de salutación ...tengo que recordar ...y elevar ...nuestra oración ...por todos los oficiales ...por todos los soldados ...y soldadas ...que cayeron ...contagiados ...de coronavirus ...sirviendo a su pueblo ...y entregaron ...lo único que tenían ...su vida ...su salud ...honor y gloria ...a todos los caídos ...en esta batalla ...contra el coronavirus ...y con ese sentimiento ...le doy las gracias ...a nombre de un país entero ...a los militares ...que salieron a las calles ...y están aún en las calles ...protegiendo ...pueblos ...carreteras ...ciudades ...hospitales ...fronteras ...muchas gracias ...comandante de parada ...ordene discreción ...por favor ...entendido ...mi comandante ...en jefe ...a discreción ... ...ha sido ...intensa ...ruda ...y no ha faltado un solo lugar ...donde esté la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...en su conjunto ...activada ...movilizada ... ...protegiendo la salud de nuestro pueblo ...donde esté nuestra gloriosa Milicia Nacional Bolivariana ...recorriendo barrios ...urbanizaciones ...comunidades ...caceríos ...buscando el coronavirus ...allí donde esté ...milicianos y milicianas ...junto a médicos médicos ...más de 14 mil brigadas ...de médicos médicas ...milicianos ...milicianos ...jefes de comunidad ...y militares ...han estado recorriendo ...señora vicepresidenta ejecutiva ...a Delsi Rodríguez ...a Delsi Rodríguez ...que le ha tocado a usted estar al frente de esta comisión presidencial contra el COVID-19 ...usted sabe ...que las brigadas médicas ...de perfecta unión cívico-militar ...han estado recorriendo el país ...de manera incansable ...incluso inclusive en estos días ...en que hicimos una flexibilización general ...con motivo de la llegada ...del niño Jesús ...de la Navidad ...del nuevo año ...en estos días ...hemos tenido un crecimiento ...leve ...pero crecimiento del caso de contagios ...de COVID-19 ...yo cuando veo estos crecimientos entro en estado de alerta me pongo mosca porque puede significar que se están creando las condiciones para una segunda ola que debemos evitar yo me comprometí con nuestro pueblo a una flexibilización segura y así ha sido y nuestro pueblo ha disfrutado más que cualquier otro año a pesar de las limitaciones del coronavirus estas Navidades y este fin de año bajo la protección de las fuerzas militares policiales y del gobierno bolivariano y estamos estudiando las modalidades para enero la comisión presidencial me ha propuesto un cierre de cuarentena radical fuerte de 14 días en el mes arrancando el mes de enero vamos a ver en qué fecha estoy evaluando si vamos a una modalidad radical de 14 días continuo de cuarentena radical para empezar el año 2021 y controlar este repunte que hemos tenido o vamos a ver qué modalidad lo estoy estudiando lo estamos estudiando en la comisión presidencial y en los próximos días haremos los anuncios pertinentes mientras tanto disfruten estas navidades en familia en paz con amor cantando cantando desde el corazón disfruten en paz este fin de año cuidándose cuidándose con el tapabocas cuidándose sé que nuestro pueblo se está cuidando sé que nuestro pueblo tiene esa capacidad así que agradezco a la fuerza armada por todo lo que hace hoy hay cambio de guardia llegan los que estaban de permiso 14 días 15 días disfrutando con su familia llegan se incorporan mosca pues y en guardia permanente en guardia permanente el que llegue bueno se echa agua fresca en la cara abre bien los ojos y mosca y los que se van también a cuidarse a cuidarse a cuidarse a cuidarse también este año ha sido un año donde hemos estado en permanente cuidando la estabilidad del país este fue el año cuando en medio de la COVID-19 cuando el mundo estaba estremecido por este virus cuando se hablaba de cooperación de paz de ayuda mutua para combatir el virus entre las naciones vecinas entre las naciones del mundo fue cuando nosotros recibimos la embestida imperial ordenada por Washington preparada y ejecutada por el gobierno oligarca narcotraficante de Iván Duque en Colombia y ejecutada en la llamada operación Gedeon que conoció Venezuela y el mundo el 3 de mayo de este año hay que ver lo que fue la operación negro primero aplastamiento del enemigo así llamé la operación para enfrentar el intento de incursión armada mercenaria dentro de nuestro país para buscar la muerte el asesinato de importantes líderes políticos militares y civiles del país vimos la actuación conjunta y perfecta de la unión cívico militar policial luego salieron a la luz todos los videos toda la información toda la verdad de la llamada operación Gedeon enfrentada y derrotada por la operación negro primero aplastamiento del enemigo no hizo falta sacar elementos que salieron directamente del norte cuando el presidente de la empresa contratista de mercenarios declaró y mostró los documentos del contrato firmado por él y por un grupo de apátridas venezolanos para inmadir Venezuela para apoderarse de nuestras riquezas las riquezas del país para asesinar a mansalva a decenas a centenares de venezolanos y venezolanas y para imponer una dictadura sangrienta en el palacio de Miraflores ahí están los documentos dados a conocer con la firma de los involucrados por el propio presidente de la empresa contratista de mercenarios y más temprano que tarde tengan la seguridad compañeros y compañeras se conocerán detalles aún más reveladores de cómo en la propia Casa Blanca se dio la reunión para dar la orden de incursión mercenaria terrorista y violenta llamada Operación Gedeón derrotada por la Operación Negro primero aplastamiento del enemigo todavía falta tela que cortar en ese episodio histórico y allí estuvo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de frente lista en el segundo reaccionando y respondiendo sacando sus armas que la República ha puesto en sus manos para defender a nuestra patria amada para defender nuestra tierra sagrada luego durante un mes Venezuela fue testigo de cómo nuestros oficiales en el más alto rango de generales almirantes y toda la juventud militar y nuestro pueblo peinaron todas las montañas del centro occidente de Venezuela y capturaron a uno por uno a los mercenarios que como ratas huían y fueron capturados en perfecta unión cívico militar policial peinando todas las montañas y pueblo y ya capturados fueron entregados a la justicia tenemos la confesión jurada protegida por la constitución y las leyes prácticamente general en jefe de todos los involucrados en la operación Gedeon derrotada por la operación negro primero aplastamiento del enemigo tenemos todos los testimonios de los dos mercenarios marines norteamericanos del jefe de la operación como es que se llama Sequea Torres y de todos todos declararon donde se entrenaron quien los financiaba el narcotráfico se entrenaron en Riohacha en Colombia bajo la protección del ejército colombiano bajo la protección del gobierno de Colombia todos han declarado como le entregaban dólares las bandas de narcotraficantes de la zona atlántica de Colombia todos han declarado de donde salieron las armas todos han declarado su objetivo principal que era matar al presidente de la república y a todo el alto mando político militar pero ellos creían desde la Casa Blanca desde el Palacio de Nariño de Bogotá y desde estos grupos mercenarios que esto era soplar y hacer botella nos contaban con la preparación con la disposición y con la capacidad de combate de la República Bolivariana de Venezuela de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana victoria 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 popular de la operación negro primero aplastamiento del enemigo felicidades jefes militares jefes policiales felicidades acontecimientos que fueron ocurriendo durante los meses de mayo junio no les importó para nada el llamado del secretario general de Naciones Unidas el señor Antonio Guterres que llamó a un cese al fuego a un cese a los conflictos a un reencuentro mundial para enfrentar el coronavirus no les importó nada son unas ratas me perdona esta expresión tan dura pero es que no tengo otra son unas ratas son unos inmorales los mueve el odio contra Venezuela en el palacio de Nariño Iván Duque es el presidente colombiano más inmoral de la historia de 200 años que más ha expresado de mil maneras su odio contra el pueblo de Venezuela contra la propia existencia de la república bolivariana de Venezuela creyeron que era el momento creyeron que por el coronavirus y la cuarentena se iban a relajar todos los dispositivos y las capacidades de defensa nacional y aunque ha sido un esfuerzo doble triple el que nos ha tocado nos ha tocado y lo hemos cumplido el esfuerzo doble de proteger a nuestro pueblo las 24 horas del día de ayudar a nuestro pueblo en la lucha contra el coronavirus y de cuidar nuestra frontera nuestros mares nuestra tierra de cuidar la paz y la integridad del país sin bajar la guardia ni un segundo nadie baja la guardia nadie a buena victoria a buena experiencia en muchas oportunidades nuestro ex ministro de comunicación Jorge Rodríguez por lo menos en tres oportunidades denunció y alertó la existencia de estos mercenarios entrenados en Colombia se dieron todos los datos de donde se entrenaban quien los entrenaban tuvimos acceso a videos que dimos a conocimiento público fue un escándalo la captura de armas en esa zona creo que de Barranquilla y fue un escándalo las declaraciones del ex general traidor Cliver Alcalá Cordone donde reconocía la existencia de estos mercenarios reconocía la protección del gobierno de Colombia y luego cuando ya no le sirvió más lo capturaron y lo lanzaron a Estados Unidos como narcotraficante así trata la oligarquía colombiana a los traidores a los inmorales ya no le sirvió y lo desecharon que tristeza como termina la carrera de un hombre que perteneció a filas militares como termina degradado por el mismo degradado por el mismo por su inmoralidad por su cobardía por la traición a la patria y al uniforme bastante se supo antes y a pesar de las denuncias públicas oídos jefes militares jefes políticos vicepresidentas vicepresidentes de gobierno oídos jefes policiales a pesar de la denuncia continuaron con el plan que terminó en el fracaso de la operación Gedeón derrotada por la operación negro primero aplastamiento del enemigo no les importó que tuviéramos todos los datos no les importó que conociéramos todo lanzaron a los mercenarios a un ataque y los atajamos a tiempo moral moral y más moral y permanentemente revisar todos los planos de defensa de las unidades militares del territorio permanentemente así que también en el campo del enfrentamiento a mercenarios y enemigos a incursores extranjeros también nuestra fuerza armada nacional bolivariana tiene otra gran victoria en este año 2020 también lo felicito otra victoria también tenemos que recordar y decir que este año 2020 ha sido un año marcado por la constitución recientemente el pasado 6 de diciembre domingo de este año Venezuela eligió con su voto al parlamento nacional como manda la constitución solo el pueblo con su voto pone y quita solo el pueblo con su voto configura las instituciones de elección popular llámase alcaldes concejales gobernadores gobernadoras consejos legislativos asamblea nacional presidencia de la república aquí en Venezuela quien elige y manda con su voto es el pueblo y el pueblo el 6 de diciembre eligió una nueva asamblea nacional que se instala el próximo 5 de enero dios mediante para hacer el nuevo parlamento de la república y allí estuvo disipando amenaza solventando todos los problemas logísticos de transporte protegiendo los centros electorales protegiendo las máquinas protegiendo a los miembros de mesa ahí estuvo el plan república brillando como nunca antes y gracias al plan república y a la fuerza armada nacional bolivariana tuvimos unas elecciones ejemplares en plaz cívicas y nuestro pueblo decidió por ahí se ha intentado la estupidez de creer que una autoridad pública puede auto extenderse el mando cuando fenece de acuerdo a la constitución llámese como se llame se ha pretendido nuevamente autoproclamar y usurpar una autoridad que sólo la entrega el pueblo y de manera temporal es allí la base de la constitución y de la ética de nuestra democracia todo el poder es temporal un presidente dura seis años y ni un día más y ni un día menos se imagina la fuerza armada que yo en diciembre del 94 del 2024 en vez de convocar elecciones saque un decreto y me extienda el mandato por seis años más sería constitucional sería legal sería legítimo claro que no y jamás ocurriría porque nosotros somos hombres forjados en los principios constitucionales somos los padres de esta constitución y en nuestra sangre corre la sangre rebelde democrática republicana de Bolívar y de los libertadores así que yo les digo sencillo frente a esas pretendidas ínfulas inconstitucionales de autoproclamar extensiones de mandatos que no corresponden yo solamente digo confiemos en la justicia que la justicia ahora sí de manera férrea haga su trabajo y nosotros pongámonos a trabajar porque la nueva asamblea nacional se instale y empiece su trabajo su legislación y nosotros comencemos nuestro trabajo intenso con los nuevos diputados y diputadas para la solución de los problemas del país para la recuperación económica sostenible y definitiva para la defensa de la paz y la integridad territorial muchas tareas va a tener la nueva asamblea nacional solamente digo una palabra frente a estas ínfulas de autoproclamación y de extensión ilegal e inconstitucional de supuestos mandatos que se cumpla la ley que se haga justicia en un país donde hay ley y justicia habrá paz y cuenten conmigo que no me temblará el pulso para actuar férreamente de acuerdo a la justicia y a la ley no me temblará el pulso que lo sepan aquí que lo sepan allá que lo sepan todos y todas se acabó la huachefita ya vamos a jugar en serio por el país a respetar la ley a respetar la constitución y avanzar en el camino del fortalecimiento de las instituciones democráticas de Venezuela plan república felicidades el próximo año tenemos elecciones va a haber trabajo muchachos muchachos el próximo año tenemos una agenda electoral dos mil veintiuno dos mil veintidós dos mil veinticuatro ahí está la agenda electoral del país el próximo año como digo yo llueva truene o relampague habrá elecciones de gobernadores y gobernadoras en los veintitrés estados del país ya le toca al poder electoral al consejo nacional electoral determinar su preparación la fecha de de esta elección y el plan república estará allí será la elección número veintiséis en veinte años de revolución democrática bolivariana veintiséis y el año dos mil veintidós seguramente será la elección seguro seguro que seguro de las trescientos treinta y cinco alcaldías del país y de los trescientos treinta y cinco consejos municipales es una elección específica compleja son trescientos treinta y cinco territorios trescientos treinta y cinco boletones de votación para alcaldes y alcaldesas pero además son miles de miles de concejales es una elección compleja dos mil veintidós y luego para el año dos mil veinticuatro la elección mayor la elección presidencial es la agenda democrática de un país libre republicano soberano independiente con valores con valores constitucionales bien sembrados en el alma nacional en el dos mil veintidós debo recordar a la oposición el diez de enero cumplo tres años de haber sido juramentado como presidente reelecto y constitucional de la república bolivariana de venezuela para el periodo dos mil diecinueve dos mil veinticinco el dos mil veintidós el diez de enero de este año que viene dos mil veintiuno cumplo dos años ya de esa juramentación ante el tribunal supremo de justicia en el dos mil veintidós todo aquel opositor que quiera ejercer su derecho constitucional a recoger firmas y solicitar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro tiene su derecho y puede ejercerlo ya queda de manos de ellos de su capacidad de convocatoria de su capacidad de movilización si recogen la firma y el poder electoral de la nación rigiendo como siempre ha hecho ese posible evento electoral y en todos los eventos electorales estará nuestra fuerza armada nacional bolivariana el plan república allí siempre desplegado perfecto impecable ah bueno fuerza armada nacional bolivariana que tiene nuestro país año dos mil veinte también fue un año de despliegue de ejercicios de prueba del sistema de armas de perfeccionamiento de la capacidad de combate de nuestra fuerza armada nacional bolivariana el año que termina tuvimos seis ejercicios grandes de escudo bolivariano en nuestro país seis en esos seis ejercicios supimos nuestras fortalezas nuestras necesidades nuestras oportunidades nuestras debilidades y además en medio de la fragua de los ejercicios comenzamos a pulir lo que debe ser ahora en el año dos mil veintiuno lo que debe ser en el año dos mil veintiuno general en jefe almirante en jefe la necesidad de redefinir y plantear una estrategia nueva defensiva y fortificada necesitamos fortificar nuestra estrategia defensiva y renovarla en los planes y en los ejercicios militares escudo bolivariano que en el transcurso del dos mil veintiuno iremos ejecutando con una nueva modalidad ya no vamos a estar anunciando públicamente las fechas de los ejercicios escudo bolivariano se dará la orden de operaciones a nivel secreto y movilizaremos nuestra fuerza armada nacional bolivariana nuestra milicia nacional bolivariano y a nuestro pueblo en los ejercicios que en pleno desarrollo serán anunciados y explicados a nuestro pueblo entendido es la nueva modalidad que estamos aplicando ejercicios escudos bolivarianos fortificados y perfeccionados a nivel de ready pudiera darse que la ready 1 y la ready 8 se activen el 31 de diciembre a las 11 de la noche por ejemplo hasta el 5 de enero a las 12 de la noche a las 24 horas ¿no? pudiera darse que la ready número 3 y la número 6 se activen el 6 de enero hasta el 15 de enero lo que estoy explicando para que todo nuestro personal militar que me escucha sepa que vamos a aplicar nuevas órdenes de operaciones y los ejercicios escudos bolivarianos de defensa en nuestro país se ejecutarán en cualquier momento con todas las ready con todas las sodi o de manera parcial algunas ready y algunas sodi de acuerdo a los objetivos que nos planteemos por región por zona por territorio así que fíjense ustedes este año se aplicó el plan especial de despliegue permanente y adecuación de fuerza este año se crearon y activaron 5 batallones de infantería reforzados los BIR estos batallones quedaron constituidos como unidad de armas combinadas esa es la línea de fortificación crear unidades de armas combinadas perfectamente desplegadas para hacer una defensa correcta adaptada a la amenaza que puede haber sobre el país también se procedió en el plan especial de despliegue permanente y adecuación de fuerza a la creación y activación de 6 unidades tácticas estas unidades se encuentran en zonas donde la presencia de la fuerza armada nacional bolivariana era limitada y permite dar respuesta efectiva a situaciones de orden interno y amenazas contra la seguridad nacional muy importante muy importante todo lo que tiene que ver con el despliegue del nuevo modelo organizativo perfeccionarlo y avanzar hacia la doctrina de la fortificación y el perfeccionamiento de inmediato de inmediato yo quiero ver el documento la propuesta que se ha venido trabajando en el CEO en relación a los anillos de fortificación del modelo operativo y del concepto estratégico operacional quiero verlo inmediato arrancando enero igualmente este año procedimos a la creación del consejo científico militar y tecnológico de la fuerza armada nacional bolivariana que debe avanzar y procurar la independencia total en el uso del sistema de armas en la reparación y mantenimiento de todos los sistemas de armas en Venezuela con el apoyo de nuestros aliados de Rusia China Bielorrusia Irán si con el apoyo de ellos pero bajo el sustento nacional y la independencia absoluta en la ejecución del mantenimiento y la reparación de todo el sistema de armas vamos a hacerlo y ahora más aún con el establecimiento del consejo científico militar y tecnológico de la fuerza nacional bolivariana avanzamos en la expansión de la milicia nacional bolivariana hoy 28 de diciembre del año 2020 la milicia nacional bolivariana cuenta con 4 millones 512 mil 352 milicianos y milicianos a lo largo del ancho del país organizados en 51 mil 360 unidades populares de defensa integral en 14 mil 383 bases populares de defensa integral en 1.158 agrupamientos populares de defensa integral y además avanzamos en la organización y entrega de armas a la milicia obrera organizado en los centros de producción con los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras y los cuerpos combatientes entrenados con el método táctico de resistencia revolucionario el MTRR en coordinación con la milicia y la universidad bolivariana de Venezuela un año de fragua de trabajo intenso muy intenso verdaderamente el balance de este año en relación a las misiones y tareas de la fuerza armada nacional bolivariana se pierde de vista en relación a la moral a la disciplina al apego constitucional al avance que hemos tenido en entrenarnos mentalmente físicamente y en tener listas nuestras armas para defender el bien más preciado que hemos reconquistado la independencia nacional la unión nacional y la paz de Venezuela la paz de nuestra patria que hay que irla consolidando es un proceso dinámico muy dinámico donde hay que tener la iniciativa estratégica permanente donde hay que tener un dos tres diez pasos adelante a las amenazas de los enemigos señores generales señores almirantes señores líderes lideresas jefes y jefas militares del país hay que tener diez pasos adelante de los planes de agresión y las amenazas de los enemigos de Venezuela inteligencia inteligencia y más inteligencia contra inteligencia contra inteligencia y más contra inteligencia he ordenado al estado mayor superior implementar un plan muy muy chavista de punto y círculo oído oído punto tres se va a llamar y más que se va a llamar va a ser punto tres punto círculo círculo y círculo tres círculos de fortificación y protección de todas las unidades militares del país y quienes formarían los tres círculos la milicia nacional bolivariana alrededor de unidades militares el pueblo organizado los consejos comunales los clas punto círculo y círculo prepare la orden comandante estratégico operacional para ser implementada en veinticuatro horas y comenzar a construir el punto tres entendido construir el punto tres punto círculo y círculo para tener toda la información para tener mil ojos y mil oídos que protejan la unidad militar el cuartel la nave porque desde colombia se preparan ataques contra unidades militares del país con mercenarios entrenados bajo el financiamiento de iván duque se preparan ataques a final de este año o en los días por pasar a principio del dos mil veintiuno oído alerta y vayamos con el punto tres punto tres punto círculo círculo y círculo seguridad absoluta fortificación capacidad de reacción y las armas listas para defender la unidad militar y la paz de la república es muy importante que tengamos conciencia y vayamos nosotros renovando adaptando nuestros planes nuestro espíritu nuestra mente nuestras ideas nuestra capacidad militar a las circunstancias y a los retos diarios que se nos presentan así que yo puedo decirles también hoy 28 de diciembre ha sido ejemplar los seis ejercicios militares escudo bolivariano y felicito y ratifico mi reconocimiento a la capacidad militar de nuestra fuerza armada nacional bolivariana para defender con las armas el territorio de nuestra patria reconocimiento total se la han sudado como dicen dicen argot futbolístico se han sudado la camisa esto es una fuerza armada dinámica que sale a caminar a trotar a recorrer el país admirable desde los cadetes de la universidad bolivariana que los vemos recorriendo los monumentos históricos montañas y campos por el país hasta nuestros almirantes más antiguos y generales más antiguos en el trote el ejercicio la puntería la capacidad de combate muy bien viene el año 2021 recibámoslos con una esperanza renovada recibamos el año 2021 con los brazos abiertos levantados pidiendo las bendiciones y la luz de nuestro Dios creador pidiendo las bendiciones de nuestro líder el gran Cristo de los pueblos nuestro Señor Jesucristo pidiendo por Venezuela pidiendo lo mejor para nuestra patria 2021 2021 año icónico donde estemos dando brazos y le vemos nuestro pensamiento por nuestro libertador por el negro primero y por los libertadores de Carabobo pero les pido en especial que siendo el año 2021 elevemos nuestro pensamiento y recordemos a nuestro amado comandante Hugo Chávez que nos colocó el 2021 como fecha icónica de libertad de victoria de batalla permanente rumbo al 2021 nos dijo el comandante Chávez y todo el 2021 debemos estar nosotros estudiando rememorando recordando apropiándonos del espíritu de Carabobo del espíritu libertario y victorioso del año 2021 por eso yo les pido que las próximas 48 horas me hagan llegar el plan 200 de la fuerza armada nacional bolivariana con detalles de lo que va a ser el desarrollo de la conmemoración militar de la gran batalla antiimperialista de Carabobo y vayamos pensando en una nueva gran meta que también nos dejó periodizado nuestro comandante 2021 2030 2021 2021 la gran batalla la gran victoria 2030 la gran pérdida se fueron los dos grandes Antonio José de Sucre y nuestro gran libertador Bolívar y el juramento que hizo nuestro comandante y el juramento que yo hago aquí así como en el 2021 nos encontró libres soberanos de pie enteros en resistencia y en lucha el 2030 nos encontrará libres felices en bienestar bolivariano avanzando hacia este siglo 21 completo lo juro frente a ustedes 2030 de libertad de bienestar de consolidación del proyecto integral de Bolívar curemos del corazón y pongámonos grandes metas grandes metas de vida de lucha en estos días de reflexión en estos días que a veces de manera más especial compartimos con nuestra familia nos reencontramos en la mirada de los hijos de las hijas de los nietos y nietas que retoñan en estos días tan especiales reflexionemos a profundidad si ha valido luchar por Venezuela vale la pena luchar por Venezuela Venezuela está de pie y aquí estará siempre la resistencia ha sido un éxito y una victoria y nos permite crear condiciones para que el año 2021 sea un año de recuperación de reconstrucción sea un año de avances hacia una senda de crecimiento sostenible sostenido de mejoría de la vida integral de nuestra nación pero sobre todo de mejoría de la vida integral de nuestro pueblo así lo confío fuerza armada nacional bolivariana 2021 año de carabobo vamos a la carga a la batalla y a la victoria por Venezuela que viva el 2021 de carabobo que viva la gloriosa fuerza armada nacional bolivariana chávez vive independencia y patria socialista independencia o nada traidores nunca el sol de Venezuela nace en el exequivo feliz año 2021 hasta la victoria siempre venceremos venceremos y venceremos que Dios los bendiga ahí cree chum el comandante en jefe del cuerpo castrense ha exaltado el rol y la labor de la institución militar por garantizar la defensa integral general de la nación ha destacado la lealtad de la fuerza armada e instó a todos los componentes militares estar alertas ante las amenazas constantes contra la soberanía y la paz de la nación venezolana al hombro 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 chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos independencia o nada leales siempre traidores nunca el sol de venezuela nace en el exequivo siempre nacerá en el exequivo mi comandante jefe le informo que el acto con motivo a la salutación presidencial de fin de año 2020 para los integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana y el pueblo venezolano ha concluido muy bien como decimos en ese hermoso mensaje vamos conectarlo al frenasaret como regalo a la fuerza armada el mensaje navideño que hicimos silo y yo ahora conectarlo directo así estamos en cadena nacional de radio y televisión les digo a ustedes oficiales de nuestra amada y heroica fuerza armada nacional bolivariana vale la pena defender la patria y como decía en este mensaje navideño que suene tu canción que brille tu paz y que viva nuestra amada patria venezuela autorizado pistola fin honores a la bandera nacional con vista a la bandera nacional atención presente en ur 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 al hombro ur honores al señor nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana con vista al ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana atención presenten ur 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 ¡Al hombro! ¡Al hombro! Ha concluido el acto. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unión Cívico-Militar, venceremos. ¡Al hombro! Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unión Cívico-Militar, venceremos. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unión Cívico-Militar. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unión Cívico-Militar. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unión Cívico-Militar. ¡Al hombro! Fuerza Armada Nacional, Unión Cívico-Militar. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unión Cívico-Militar. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unión Cívico-Militar. Fuerza Armada Nacional, 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 Unión Cívico-Militar. Salir a comer allá casa, casa de una vecina La gente se ve contenta en las misas de aguinaldo Y hay alegres, cantadores, 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 que a su pueblo van cantando Los chicos están pendientes de quien les dará un regalo Seré el tío Nicolás o seré el niño Jesús, solo esperarte taparlo Tenga la seguridad, que hasta me atrevo a aportar Que el mes de diciembre yo no lo cambio por nada Porque todo el mundo goza y cualquier padre celebra La gente se anima por nuestra gaita sabrosa La vida, brilla la paz La vida, brilla la paz Mi saludo a toda la familia venezolana Si en algún momento la familia ha tenido un papel estelar en esta historia de Venezuela Ha sido ahora Este año 2020 ha sido un año de pruebas superadas y mucho aprendizaje Por ello, con la llegada de la Navidad Es el momento de agradecer al niño Dios por todas sus bondades y bendiciones Agradecer por este noble pueblo de Venezuela Agradecer por su valentía y fortaleza Agradecer por la alegría de los niños, niñas, hombres, mujeres, jóvenes Por su sonrisa Por sus canciones que alegran el alma Desde acá, les abrazo y elevo mi oración Para que brille la paz en cada uno de los hogares de nuestra patria buena Cada hogar, Silio Es como una patria pequeña Por la que luchamos cotidianamente Y en la que nos sentimos protegidos siempre Así es Venezuela Un gran hogar que se crece en las dificultades Una casa donde nunca estamos solos Este pueblo que convierte la dificultad en canto Y el canto en esperanza Tiene un solo destino La paz y la reconciliación Estas Navidades queremos desearle a la familia venezolana Bendiciones y felicidades Que suene tu canción Que brille tu luz Que Dios bendiga esta amada patria ¡Viva la patria! ¡Felicidades! 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 Y lo bueno vendrá, llegará. Y lo bueno vendrá. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.